Mi llamado a la juventud es que se acerquen un poquito más al deporte, alejarse de la delincuencia, la calle. La calle está muy difícil ahora mismo, muchos vicios. El deporte es la mejor forma de superarse y el estudio. Yo diría que el estudio mayormente ya el deporte vendría siendo parte de secundaria, porque la educación es lo más importante viniendo desde la familia. ¿Cómo tú lograste tu éxito? Sabemos que tuve una familia muy humilde. Mi éxito fue perseverando, como dicen, que dicen que persevera triunfa. Tuve varios obstáculos, como todo profesional, de mi tamaño no me ayudaba mucho, pero no le di mente a eso y gracias a Dios tuve la gran oportunidad de lograrlo y el apoyo de mi familia fue lo más importante que me ayudó a llegar a donde estoy. ¿Te sientes tú satisfecho con la crianza que te dio tu padre, tu madre y tu acreedora en tu vida? Yo diría que no tendría con qué pagarle, ni volviendo a nacer tendría con la educación que ellos me dieron, que fue la primordial, la de la casa, la humildad, hacer siempre humilde. ¿Cómo puede usted hablar del día? Sabemos que es un momento difícil para aprender inglés, para juntarte con personas difíciles. Háblame un poco de esos momentos difíciles que tú pasaste. Tú sabes que aquí en la academia tratan de ponerte un profesor para que vaya aprendiendo un poquito lo que es el idioma inglés, pero uno, tú sabes que no lo acarta bien porque no es lo mismo. Ya uno lo aprende más allá, en lo que es la calle allá, hablando con los compañeros sin tener temor y así fue que yo lo pude aprender un poquito a dominarlo allá. O sea, fue un poquito difícil al principio porque cuando uno salía a comprar comida o algo que uno no sabía el inglés, tenía que buscar el apoyo de otros compañeros que pudieran defenderse un poquito. ¿Cómo tú te sientes con este reconocimiento que te has hecho el ministerio bajar aquí? Súper, súper feliz. De verdad que no lo esperaba cuando Declin fue a la casa y le comentó a los viejos que yo estaba en Santiago y entonces ella me dijo que bajara para hacerme un reconocimiento y pude bajar y aquí estamos, gracias a Dios. ¿Cuál es tu pertenencia aquí en la República Dominicana? Yo pertenecí por muchos años, casi 12 años al equipo de los Gigantes del Cibao, luego yo me cambiaron a los Tigres del Gisei, ahora mismo tuve una invitación a las Estrellas y este año no participé con ellos, pero estuve jugando también en lo que es la Liga de México, de invierno, de ambas ligas, de verano y de invierno. Gracias, Juan. Gracias a ustedes, de verdad. Gracias. Sí.